¿Cómo están usando la inteligencia artificial para quitar tumores? Es muy interesante porque se hacen estudios de tomografías, resonancias y todo, en los cuales se tiene una reconstrucción de 3D del tumor, con las arterias, venas, nervios, todo lo que le pasa alrededor. Entonces a la hora que estamos operando en una pantalla, tenemos esta imagen tridimensional, de manera que nosotros la podemos ir moviendo para saber exactamente dónde pasa alguna cosa. Entonces eso nos va guiando. Son armas excelentes ahora para la cirugía, nos ayudan a tener menos probabilidad de lesionar órganos vecinos, pero claro, nunca se va a parecer una representación tridimensional a la realidad y no hay que guiarse nada más por eso, sino también se necesita tener mucha experiencia con los tumores, sobre todo los que están en zonas muy delicadas donde pasan estructuras vitales. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos. Gracias. 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 Gracias.